¿De quién se trata? Bueno, Esmeralda Mitre debe 350.000 dólares. ¿Debe 350.000 dólares? Sí, la denuncia tiene que ver con... Si se promueve ejecución hipotecaria, solicita embargo, porque Sandra G, vamos a decir, es la persona que le prestó la plata. Sí, le prestó la plata a Esmeralda. ¿Es legal el préstamo? ¿Cómo? ¿Es legal el préstamo? Y es medio como... ¿Debe estar legal porque se lo está reclamando en la justicia? Claro. Ah, pero igual. Demandan a Esmeralda Mitre, obviamente la representada por la suma que acabo de decir, que comprometió a volver en un plazo de un año. ¿Qué pasó? El tema es así. Esmeralda pide la plata, se la pide a Sandra. ¿Qué? ¿Sí? Le dice, bueno, yo te voy a dar un año para que vos solamente me pagues los intereses. ¿Sandra González? No. Puede ser, o puede ser Sandra... No, no sabes, digo. Bueno, y lo que hice es que toda la primera parte de los primeros meses pagó bien. Obviamente el primer año tenía que ver simplemente... Pues se colgó por ahí. Y después no pagó y le empezaron, obviamente... Asumió en la nación y se olvidó de pagar. Le dijeron a Esmeralda, bueno, acordate de esto, Esmeralda no apareció. No contestó. Entonces tuvieron que ir a la justicia para reclamarle a Esmeralda que tenga, que tiene que pagar los 350 mil dólares que corresponden... Yo pensé que era millonaria. Más intereses. Es mentira, lo dice 20 veces, ni hay herencia, ella está loca. Pero ella no heredó nada, papá. Entendí, entendí. Ella cree que va a cobrar algo que no va a cobrar. Pero espera. Pero no trabaja en... No, está loca ella. Es de los ayer la nación. Sí, bueno, bárbaro, el papá se la vendió, pero no tenía plata, el papá tampoco. No, o sea, no es que no tenía plata, pero era otra época. Le quedó un porcentaje. Hay muchos hermanos, pero no era millonario. Acordate, en Eke lo tuvimos de compañera. Habían tenido que vender la casa de Punta del Este, estaban viviendo de otra manera. No tenía patrimonio el padre, al tiempo de morir. No tenía el patrimonio que ella cree que tenía. Ok. Y esta se ve que no nos dio cuenta. No, en vida de Bartolomé vendieron varios... Vendió todo, el campo, la casa de Punta del Este, ¿te acordás que había contado...? Sí, Eke estaba acá trabajando. Estaba acá trabajando, ya no tenía a nadie que le ayudara en la casa, o sea, no era la misma situación económica. Bueno, el padre estuvo enfermo muchos años. Se manejó mal entonces, porque ese hombre era archirrico. Pero no era más archirrico. Bueno, lo que se le solicita es que, obviamente, un embargo definitivo por la soma de esto, y que además, bueno, obviamente los intereses compensatorios, los intereses punitorios y los honorarios y las costas de, obviamente, ambos abogados. Terrible, mi señor. Está en el horno. Esto es lo que, bueno, nos llegó y, bueno, Esmeralda va a tener que responder en la justicia porque lo que nos cuentan del lado, obviamente, de la persona que la denuncian es que no la encuentran. Entonces, obviamente, tuvieron que llegar a la justicia para que Esmeralda se presente y pague. Básicamente... En principio que pague, no es que... Esta suma de dinero. No recuerdo... No, simplemente quieren que ella aparezca y pague la plata que debe. Es la primera vez que tiene este tipo de escándalo. Tuvo otros de peleas. Sí, pero de plata no. Sí, pero no de dinero. Pero bueno, yo sí sabía, a ver, de encontrarla en Punta del Este y que no tuviese con qué pagar una copia. Es verdad, es verdad. ¿Sí? En serio, ella pretende un dinero que no hay. Y la única de las familias... Bueno, pero llegaba hasta Punta del Este, por ejemplo. Claro. Sí, porque tiene muchos amigos. Entonces la invitan, va, viene, se pida en todos lados. Es una chica que tiene muchos amigos. No, no, esa tenía. Debe haber veraneado mucho tiempo. No tiene más la casa. Pero sí me invitó. No la tiene. Pero la tuvieron. Debe conocer mucha gente de allá. Es un poco lo que pasa en el... También, yéndonos al lado, ponerle de Menem con Zulemita. Que Zulemita dijo, mi papá en un momento tenía, podía, si allá no es lo que era, ni es lo que fue. ¿Qué no va a ser? Ni es lo que fue. Mirá, mirá. No estremos ahí, eh. Dale. No, Pepe, no lo compares. No, no, claro, Pepe, no. ¿Este era un empresario en un país? No se puede comparar. No, 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 Pepe, no. No, no compare. No, Pepe, no. A veces uno piensa que Esmeralda es millonaria. No, no. Era lo que yo pensaba. Te puedo decir algo. Esmeralda piensa que es millonaria y no es millonaria. Bueno, pero... Casi todo lo que había para el partido repartieron. Pará, pero esto es importante. Ella cree que es millonaria. Ella cree. Pero ¿por qué? Porque piensa que hay un patrimonio que no le tocó. Porque ella es como esa así medio infantil, inmadura. Ella se quedó como el pensamiento común. En lo que estoy diciendo. Se quedó en la época. Pero ¿no te acordás de una época que venía al programa? Contaba que el padre le había dicho, vos tenés eso. La única persona, ella cuando dice que es la dueña de la nación, no es...